Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Figueroa, ¿dónde andas? Cuéntanos. ¿Qué tal, Yuri? Amigos de Grupo Imagen Multimedia, nosotros estamos ubicados en Tijuana. Desde esta ciudad vamos a seguir las elecciones en Baja California. Sin duda, elecciones destacadas, Yuri, es la única gubernatura que se renueva este domingo. Y deja comentarte que, bueno, es la primera gubernatura que se renueva en la presidencia de Enrique Peña Nieto. Aquí los partidos políticos, Yuri, se han concentrado básicamente en dos grandes alianzas, dos grandes coaliciones. Por un lado está la alianza que encabeza el Partido Acción Nacional, el PRD y el PANAL. Aquí el candidato, tienen como candidato común a Francisco Kiko Vega de la Madrid. Y por otro lado está otra gran alianza, la alianza que encabeza el PRI, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. En esta alianza es encabezada por Fernando Castro Trenti, PRIista, diputado con licencia, exsenador. Deja decirte que, bueno, va a estar muy cerrada la competencia entre ambos, de acuerdo con lo que se ha comentado. Hemos visitado ya la ciudad de Tijuana en los últimos días y la gente dice que va a participar, que va a participar en esta elección, dado que se prevé que sean las tendencias muy cerradas. Pero además de elegir la gubernatura aquí en Baja California, Yuri, también se van a elegir cinco presidentes municipales, en las cuales se divide esta entidad, los presidentes municipales de Tijuana, de Mexicali, de Tecate, de Ensenada y de Playas de Rosarito. Además se va a renovar el Congreso del Estado con sede en Mexicali, este Congreso local que tiene 25 diputados, de los cuales 17 son de mayoría relativa y el resto son plurinominales. Deja comentarte, Yuri, amigos de Grupo Imagen Multimedia, que para esta elección en Baja California se tiene previsto en un listado nominal que puedan participar hasta 2 millones 410 mil personas y se han instalado, se van a instalar más adelante, en virtud de que estamos dos horas atrás de la Ciudad de México, se van a instalar 4 mil 230 casillas, además de cinco casillas especiales. En este momento apenas empieza a amanecer aquí en Tijuana, son alrededor de las 6 de la mañana con 35 minutos, Yuri. Y bueno, vamos a seguir este proceso. También el día anoche apenas, también había por parte de la coalición que encabeza el PRI y Fernando Castro Trenti, un operativo que llaman Casamapaches para detectar también cualquier tipo de irregularidades. Por su parte, los panistas junto con el PRD han establecido también su propio mecanismo en defensa del voto. Deja comentarte que siendo esta la elección más destacada porque se renueva la gubernatura, se van a dar cita este domingo aquí el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, el del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, y por parte del PRI va a estar también César Camacho Quirós, el presidente de ese partido, y también el diputado Manlio Fabio Beltrones. Es parte de lo que se vive acá en Tijuana en esta destacada elección. Se espera que a eso de las 10 de la noche, hora local, 12 de la noche, tiempo del centro del país, podamos tener ya tendencias claras sobre la elección para la gubernatura. Aquí en Tijuana votan los candidatos Francisco Kiko Vega de la Madrid, de la coalición que encabeza el PAN, Fernando Castro Trenti, de la coalición que encabeza el PRI, y el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, también viene a votar aquí a Tijuana desde Mexicali. Él se traslada y vamos a seguir paso a paso aquí en Grupo Imagen Multimedia, Yuri, las elecciones también desde aquí, desde Baja California. Es el reporte, Yuri. Y lo que hay que subrayar, mi querido Héctor Figueroa, es que justamente en Baja California es la única gubernatura en juego en este domingo electoral. Si bien hay elecciones en 14 estados y en un distrito, en un quinceavo, una elección extraordinaria, la única gubernatura en juego el día de hoy es justamente la de Baja California, mi querido Héctor. Así es, Yuri, sin duda que es el dato relevante. Por eso te digo, las dirigencias nacionales de los partidos vienen aquí a Tijuana. Y otro dato también importante, Yuri, Baja California fue el primer estado, la primera gubernatura que conquistó años atrás la oposición. Tienen 24 años gobernados por el Partido Acción Nacional y también, pues en cierta medida, es un método, un mecanismo de evaluación a los gobiernos panistas que tienen 24 años en esta entidad. Y bueno, vamos a seguir puntualmente aquí en Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo. Dándole clic a esto.